Han hecho una trampa en el partido, que me han dado mil euros en dos billetes de 500, dinero negro, y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero, vamos, corrupción política total, pero bueno, pues sí, 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 me dio dos billetes de 500, y entonces yo, como no estoy aquí, le dije a Juanjo que hablaba con Toni, y que... Pero, ¿cómo que para blanquear? No lo entiendo. ¿No me entiendes, cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro. ¿Quién? Pues las empresas, el partido, las empresas, comisiones, corrupciones, etcétera, entonces eso es un dinero que no pueden aflorarlo. Ellos se han inventado que ese dinero... ¿Pero y quién te ha dado a ti eso, Rita? Mari Carmen. Rita, sí. Entonces a mí me han dado mil euros en dos billetes de 500, que es dinero negro, obtenido para que te lo corres tú, para que me lo quede Dios, y entonces yo se lo doy a ellos con una transferencia bancaria, y se blanquea, y dicen, ¿ese dinero de dónde viene? Este dinero lo ha aportado la conseja de su cuenta corriente. ¿Y por qué vas a tú regalar de 10 euros al... No, no, no regala nada. ...de dinero al partido. No, 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 no... No, 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 no... Gracias.